Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien donde quiera que estés, ¿ok? Bien, para comentarte acerca de tres bienes que nosotros, los humanos, donde quiera que estemos, practiquemos día a día para alcanzar la felicidad, el éxito que tanto ahiñalamos en nuestra vida, ¿ok? El primer bien es el bien ser. El bien ser. Ser una persona amable, cariñosa, ser una persona respetuosa, alegre, ser una persona de grandes valores en la vida. ¿Ok? El siguiente bien es el bien hacer. El bien hacer. Consiste esto en hacer bien las cosas. Si te vas a levantar en la mañana, hazlo bien. Si vas a preparar el desayuno, pues hazlo bien, ¿ok? Si de repente en el día trabajas o haces deporte, pues hazlo bien, ¿ok? Si quizás vas a estudiar, tú quieres un colegial, pues hazlo bien, ¿sí? Y por último, si quizás en la noche vas a hacer el amor, pues hazlo bien, ¿ok? El tercer bien es el bien estar, que es el bien estar sinónimo de felicidad. Si tú durante el día, tú realizaste una acción positiva que contribuyó a la felicidad o al bienestar de otra persona, créeme que al finalizar el día te vas a sentir bien. Lo que es el bien estar, tranquilo, contento con tu vida, porque realizaste una acción positiva. Eso es el bien estar, ¿sí? Ahora, si tú realizas estas tres acciones anteriores, créeme que por gravedad, por ley de vida, vas a obtener el cuarto bien, que es el bien tener. Puedes tener un auto, puedes tener una casa, puedes tener un hogar, una familia, una esposa, esposo, que te adore tal y como eres, ¿ok? Sí, pero no olvides cumplir con los tres bienes anteriores. No cometas el error que mucha gente comete, que buscamos siempre quizás tener el bien tener, siempre el bien tener antes de hacer los anteriores, pues ese es el gran error que tenemos todos. Queremos tener una buena casa, queremos tener dinero, queremos tener buenos calificativos, pero si no hacemos bien las cosas, ¿cómo pretendemos tener sin hacer nada? Imagina. Entonces, por favor, tú que me estás viendo, no cometas este error, ¿ok? Practica los tres bienes anteriores y verás que tendrás buenos resultados. No lo olvides. Bien ser, bien hacer y bien estar, ¿ok? No lo olvides. Clave para tu vida. Cuídate mucho. Hasta pronto. Éxitos con esto. Cuídate. Cuídate.